¿Qué tanto es necesario que pertenezcas tú a una productora, a una de música, para reventarle la música? ¿Por qué no estamos viendo artistas totalmente independientes? Hay muchos, güey. Yo creo que es como las palancas que pudieras tener, la suerte a lo mejor que pudieras tener. Así como, por ejemplo, yo pegué Freestyles. A lo mejor hay gente que así pega sus canciones. Independiente completamente. Pegué una canción independiente pura verga que voy a firmar. Porque pegar una canción independiente te da un vergazo de dinero, güey. ¿De dónde, Dani? De todos lados. De YouTube, de Spotify. Y aparte puedes hacer tus shows, pero esa canción es tuya. El máster es tuyo, güey. Acá nadie invirtió. Y es el 100% para ti. Sí. Es el 100% para ti. O para ti, para el productor que hizo la canción, o como quieras, dividir porcentajes. Pero ya eres independiente, pues ya no hay una disquera que... ¿Y qué te facilita esa disquera que independiente, tú de independiente no tienes? Los videazos, güey. Los videos. Sí, sí, sí. Es un buen billete el estar haciendo videos de cierta calidad. Que, güey, yo me hice viral con videos de celular. No puedes comparar el free con la música, pues, pero... Si tienes un productazo, güey, se vende como quiera que sea, güey. Pero también influye el hecho de... De tener un equipo. A mí me encanta tener un equipo, güey. O sea, a mí me encanta poder decirle a alguien que me pregunta por un show, decirle, güey, márcale al manager. Y no es lo mismo tener un amigo que funja la función de manager, güey. Porque es tu compa, güey. O tú mismo de que... Habla el manager de Danny Flo. Si le quieres... O sea, eso puede ser a lo mejor al principio, güey. Pero obviamente, güey, me ofrecen a mi manager, me ofrecen videos, me ofrecen feeds, puede llegar a ser... Este... Son muchas cosas a cambio de que los masters no sean tuyos. Entonces, yo estaba viendo, de hecho, una entrevista de Tito el Bambino. Donde el güey dice, yo tampoco soy dueño de mis masters, pero soy dueño de la alegría cuando canto... Kyle o X canción en vivo. Y está bien, güey, porque siendo independiente, puedes tener el master de 100 canciones. Y generar menos que con el poco porcentaje que generas teniendo la canción en una disquera. O sea, es unas por otras, tú decide. Los... Los casos, güey, de que se peguen artistas independientes son mucho menores. Que... O sea... Que con la maquinaria de una disquera. Bad Bunny pegó independiente, güey. Con ayuda de Arcángel. Al principio, fue muy importante el hecho de que colaboraran juntos, pero... Fue independiente su salida. Entonces, imagínate el billeto. Daddy Yankee, por ejemplo, no firmó. Él se gastaba su dinero. Él tenía la mente o la mentalidad de no firmar. Y Barrio Fino, la canción de la gasolina... Perdón, el disco donde sale la canción de la gasolina... Era su último... Su última... Digamos, invirtió todo y dijo, si no pega, ya, bye. Su última apuesta. Su última apuesta. Porque él venía gastando dinero desde los noventas. Entonces, pues le pegó y ahora es el patrón del reggaetón, ¿no? Y la historia está ahí. Y la historia está ahí, por ejemplo. Pero eso es un caso entre miles. Bad Bunny es un caso entre miles. A mí me... Yo estoy encantado de haber firmado con Universal. Las desventajas no me parecen desventajas, tomando en cuenta mi contexto. Ya. No, me da gusto, hermano, que hayas tomado la decisión correcta para ti. Gracias. Yo creo que hay unos... Bueno, la neta no sé mucho de la industria musical, pero... Si tú creíste o las personas creen que fue una buena decisión al momento de tomarla, no hay por qué arrepentirse. No, no. Y es la maquinaria de una disquera, güey. O sea, tiene muchas ventajas. Y como dices tú, unas por otras. Sí, ahora sí que son tus ideales, güey. Lo que quieras para ti a futuro. Yo como vivo muy el presente, güey, no me desgasto mucho pensando en el futuro. Pues fue increíble el hecho de firmar con una disquera. Son tres años, güey. En dado caso, tres años y regreso a ser independiente. En dado caso, pero realmente no quiero. Yo quisiera tener una disquera siempre. Sí, te da un apoyo, un brazo de máquina impresionante, ¿no? El equipo es una buena... Pues, güey, habla con mi manager. ¡Esta mamoncito! O el hecho de que, güey, soy universal, güey. O sea, te da como una estrellita, güey. Como prestigio. Un cierto prestigio, güey. Ya ha, güey.